Por favor, conozco UnderStyle UnderStyle Se formó el desorden después de las doce Con mujeres dispuestas pa' darle roce Me dice la orden, tú ya me conoces Y te encantan mis diferentes poses Con este dembow nos vamos sudando Mujeres perreando, meneándose abajo El ritmo que traigo retumba este bajo La mami gozando y todo el mundo perreando Perreando hasta el piso duro, duro contra el muro Perreando hasta el piso duro, duro contra el muro Perreando hasta el piso duro, duro contra el muro Perreando hasta el piso conmigo es seguro Perreando, perreando, perreando hasta el piso Perreando, perreando, perreando hasta el piso Perreando, perreando, perreando hasta el piso Perreando Colectivo UnderStyle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!